Buenas tardes señora, ¿me podría dar su nombre por favor? Sí, María Filiberto Rivera. Señora, usted viene aquí al periódico El Mañana, tiene un problemita ahorita. Está tratando de localizar a su hija que se le practicó una cesárea. ¿Me puede explicar un poquito? Sí, se le aplicó una cesárea fin de semana y está recién operada. Y ayer salió del hospital a las 4 de la tarde y se me escapó para las 7 de la noche. ¿Su hija cómo se llama? Ana Laura Alvarado Rivera. ¿Cuántos años tiene? 37. 37. Ella tiene, ella padece esquizofrenia. Ajá. Esto es, esta es la causa por la que ella actúa así, de que se haya salido de su casa. ¿A dónde se puede contactar la persona que llegue a localizar a su hija? ¿A dónde se puede llevar? Ajá. A Puerto Vallarta, 214 Norte, Colonia Buenavista. Ok. Mencionaba usted que tienen cita para este próximo viernes, para el retiro de punta. Para chequearlo de la operación. Ajá. ¿Y usted, pues, su preocupación es que ella... Se vaya a descocer o así a infectar. Ajá. Porque anda, sí es que anda en la calle por los calores, porque no trae la medicina. Ok. Ella ahorita, este, está bajo tratamiento médico, por lo de la cesárea. Sí, sí, pero, de hecho, el mismo día que sale, el mismo día que se va. Bueno, eh, si se llegara a detectar a, a, a ella, eh, también usted pide que, pues, se le dé un tratamiento para su padecimiento. Ella lo recibe cada dos meses, pero debería ser mensual, el tratamiento que ella recibe. Sí, pues, así es. ¿Qué es lo que necesita, señora, para su hija? ¿Hablando de tratamiento? Sí, de su... Pues, más que nada, inyección en lugar de la píldora, porque la inyección se le pone y supuestamente es para el mes, como se está hablando. Y la píldora, si ella quiere, se la, la acepta y si ella no quiere, ya la tira. La píldora, si ella quiere, se la, la acepta y si ella no quiere, ya la acepta y si ella no quiere, ya la acepta y si ella no quiere.